Rúas molladas, rúas molladas ¿Hace falta cogerlo aquí? Vale, no es... no Rúas molladas de... ¡Qué alerta! Rúas molladas de... ¡Qué alerta! ¡La escuela! ¡Ah! Mira, pero es que estoy en bucle, no sé a qué acorde ir aquí. Rúas molladas de... Y ahora no sé a dónde ir. Y ahora no sé a dónde ir. ¡Qué chuli, tía! ¡Valeo! ¡Qué bonito! ¿De qué habla? ¿Así más o menos? Nay. Nay significa madre. Madre. Y habla, pues, de las putadas de qué le hacen a nuestra tierra. Y como tierra, no solo la naturaleza, sino lo que influye la naturaleza en las personas. Montes usurpados, sustentos desprotegidos, labranzas olvidadas, luchas desestimadas, paraísos naturales con dueño, piedras que gritan, autoras sin aliento para seguir. Calles mojadas de lluvia aquí alerta, en la escuela las niñas preguntan, pero me falta muchísima letra. Muchísima letra y que no sé para dónde ir ahora. ¿Está María por ahí? Allí. Ay, dile que venga, si puede. Si no está haciendo nada súper, súper imprescindible. No. Le dio estribillo. No sé qué cojones de acorde es ponerle estribillo. A ver cómo es la estrofa. Mira, la estrofa es así. Uy. Sí, ¿no? Luego habría otra segunda. Que sería esto. Uy. Qué guay. Lo suyo sería el a mi, ¿no? Mi menor. Claro. Ya. O mi mayor. Mi menor. Acabo aquí. Es que hago la perversión al revés. No. Claro, es que es súper aburrido. No, bro. Y ahora íbamos a sol. No, pero... No, pero... Es a fa. A fa. Eso. Pues muy bien. Voy a ver a Alba a ver si está estresada con su lenguaje musical. ¿Dónde está? Allí. Yo lo voy a dejar por hoy. Yo lo voy a dejar por hoy. Es que estaba intentando afinar mi principio, como dejarlo súper afinado. Que tía, es que en realidad es todo el rato la misma puta nota. Y cuando cambio de vocal... Es cuando se... Claro, digo...